Bueno, y esa fue tu primera incursión dentro de la música, con un bolero. Con un bolero, sí. Pero sé que te gusta, mira, hasta traes ahí un logotipo de una de las empresas que vende mucho rock, ¿no? Sí, pues me tocó la época de los hipitecas. Estas coplas de amor, para entregártelas en el corazón. Tú tienes un estudio muy bien montado y también tienes, pues, piano, tienes una bataca ahí adentro y tienes una guitarra que le gusta mucho a mi hijo. No sé si es Gibson o qué es, este, o Tulira o... Ah, la Taylor. Ah, es una Taylor. Es una Taylor. ¿Y qué tal? ¿Cuánto cuestan los instrumentos, maestro? Ah, es una Taylor. Ah, es una Taylor. Ah, es una Taylor. de sus compositores, de sus autores. Aquí estamos en Así la Compuse y les pido que se suscriban a nuestros canales. El primero es en YouTube, ya saben, le dan a la campanita para que le manden las notificaciones cada vez que salga uno de estos programas. Y también estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos en todas las plataformas digitales. Hoy me da muchísimo gusto saludar a dos grandes amigos que los conocí. Pues fíjense que yo tengo un concepto musical que se llama mariachis y gracias a ese concepto musical y conocí a estas dos personalidades que hoy están en el estudio. Hoy vienen con nosotros Ranser Baez. Aquí está desde Venezuela. Mi querido José Antonio. Muchas gracias. Y mi querido amigo Arturo Lara. Hola. El ingeniero Braulio Arturo Lara Falcón. Pero de cariño le decimos Arturo Lara. Bienvenidos a Así la Compuse. Muchas gracias. ¿Por qué están los dos? Porque han hecho mucha tarea juntos. Han trabajado juntos. Junto con otra persona. De hecho, son multitudinarios. Hoy la composición se da de esta manera, multitudinaria, ¿no? Era pues un poco natural escuchar a Esperón y Bermejo o Esperón y Cortázar hace muchos años. Pero hoy son Lara, este, Baez, como se llama el doctor Jazz, este, González, Bay González también es otro de los compañeros que ha trabajado de manera conjunta con ustedes. Así es de que pero hoy tenemos a estas dos personalidades desde el estado de Hidalgo, mi querido Arturo Lara. Bienvenido. Gracias. ¿Qué así de barco son en Hidalgo? Ya me hubieras dicho una barbacoita o o algo, unos escamoles, unos chimicuiles, un pulque. Un pulquito, así como no, un pulmoncito. ¿De la mera huasteca eres? No, de Pachuca. No, yo soy de Pachuca, mi padre de la huasteca. Entonces, los pastes. Los pastes. De Real del Monte. De Real del Monte son. Sí. Por los mineros. Por los ingleses. Por eso. Sí, por los mineros. Llegaron ellos a. A las minas. A las minas. Paster. Y allá, bueno, y ahí instituyeron los pastes ya. Sí. Los tropicalizamos nosotros en México. Sí, 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 son, son, pues ahora se dice que son de Real del Monte. Así es. Y Ranser Báez, José Báez. Bienvenido. Gracias. Desde Venezuela. ¿Qué parte de Venezuela? Del estado portugués a centro occidente del país, el llano, la zona agrícola donde se produce la comida en Venezuela. Del llano. Exactamente. Yo nací en una ribera del Arauca. Soy hermano. De la espuma. De la espuma, de las garzas, de las rosas. Es correcto. Y este, por eso se llama Alma Llanera, ¿no? Es correcto. Oye, pues qué padre y pues vamos a tener una serie de charlas con ustedes conociendo de su estructura de vida dentro de la música y también de cómo se fueron forjando. Arturito, estabas chamaco cuando te trajeron a vivir ya a la Ciudad de México. Sí, a los nueve años de Pachuca Hidalgo llegué acá a Chilagolandia. Así es. Y me da mucho, este, sentimiento que te enamoraste de una chamaca en Michoacán y le hiciste una rola. Bueno, eso de enamorarse en realidad. ¡Ah, no me la cambie, no me la cambie! Ese día que nos echamos nuestros alcoholes, que por cierto, tú no tomas, me platicaste. Se la hice una chamaca y yo pensé que estabas enamorado. No, precisamente. Sí me gustaba, pero yo traía el rollo de los dandys, de los boleros. Escuchaba a los dandys, a los panchos. Entonces hice el bolerito pensando en ella. ¿Cómo se llama? Pues ya ni me acuerdo. La muchacha, ¿no? La canción. Ah, la canción. Inútil. Oh, Dios. O sea que ella, él le ganó a Paquita la del barrio, ¿eh? Se le adelantó. Te adelantaste, o sea, te carranció tu frase. No, no, a ver de qué se trata Inútil. Pues, algo muy simple y sencillo, ¿no? Yo sé que es inútil que te vuelva a ver, que es inútil que te vuelva a querer, que es inútil mi amor. La conocí un día y se me ocurrió y nunca más la volví a ver. Y por eso ni sabes su nombre, ¿no? No me acuerdo, fíjate. Oye, hace muchos años. Tenía 14 años de edad. Aunque lo dudes, fui niño alguna vez. Bueno, y esa fue tu primera incursión dentro de la música, con un bolero. Con un bolero, sí. Pero sé que te gusta, también hasta traes ahí un logotipo de una de las empresas que vende mucho rock, ¿no? Sí, pues me tocó la época de los jipitecas. Aunque lo dudes, tuve pelo. Ya van dos cosas que podemos dudar. Tengo fotos. Diciendo que no dudemos. Entonces, jipitecas, nunca lo había escuchado. Eres de los de allá, de Avándaro y todo ese rollo. Estuve en Avándaro, sí, claro, sí. El pelo largo y rock and roll y lo de la época. Patalones de Terlenca. Eran vaqueros, vaqueros llenos de ceniza de cigarro y cerveza. Con eso se, con eso los decoraban. Así era. Oye, qué bien, Arturito. Estamos hablando de, ¿qué años? 1960. 1960. Los 60, sí. Efectivamente. Y has compuesto muchos rocks. Algunos, algunos que tocaba con las bandas que estuve de rock, sí. Sí, por cierto, vimos ahí en tu semblanza que estuviste con varias bandas, que forjaste tú algunas bandas y en otra, ya al final en Mérida te vas con una banda, ¿no? Sí, llamada Contacto. Pero esa no era ya de rock. No, ya era versátil. Era versátil. Y las primeras, ¿sí las forjaste tú? Sí, tratábamos de hacer rock en español, pero no nos tocó grabar siquiera. Pero lo intentamos y así, así nos las llevamos. Ahorita me cuentas la historia de por qué tienes un estudio de grabación. Mientras vamos con mi querido José. José, estás chavo. 35 años. Bueno, un niño diría que ya está chico, pero... Exactamente. Ya me dicen señor, ya me dicen señor. Sí, exactamente. ¿Cuándo vienes a México? En el 2017, saliendo de la crisis de mi país, ahora sí que México era la... Además de la única posibilidad que tenía en ese momento para emigrar, era como el país al que le tenía más fe por el tema de que es una plataforma musical muy grande, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica, creo que ahorita en la actualidad, después de Miami, es como la más grande. Y pues bueno, tenía de 130 millones de personas que hay aquí, solo conocía a una sola persona y me dijo, vente y aquí vemos qué hacemos y esa era su promesa, ¿no? Entonces... ¿Se puede saber quién es? Pues un venezolano, un amigo mío, que tenía ya como 10 años aquí. ¿Sigue aquí en México? Sí, todavía está. No, todavía está. Es que México es un paraíso que cuando lo pruebas bien no te quieres ir. Y es que, pues sí, pero creo que necesitas estar, conocer otros contextos para entender eso, porque me he dado cuenta de que mucha gente como que no termina de entender, justo, mucho mexicano no termina de entender justamente las oportunidades que hay aquí. Y definitivamente, nosotros venimos de una situación y de un contexto muy diferente y llegamos a este país y encontramos oportunidades maravillosas. O sea, yo me enamoré de este país y yo no me voy. Yo ya estoy en proceso de naturalización y este año ya me hago mexicano y ya... Aquí me quedo. Aquí me quedo. Ranser, ya eres mexicano. Ya, ya estamos ya a un paso ya de lograr. Qué bueno. Me da gusto porque eres muy talentoso. Muchas gracias. Y pues vamos a lo que te truje, Chencha. Las canciones. A ver, Mali, sóplame, ¿cómo se llama la primera canción que vamos a cantar? Es una canción que va a interpretar mi hija Mali. Ok. La invité para que en este programa pudiéramos recrear su obra porque resulta que me hablan un día estos dos muchachones. Y me dicen, oye, fíjate que queremos hacer una serie, una producción, una producción de 100 canciones. Y la hicieron. Como 100 canciones, ¿no? Más. Una meta. Un poco más de 100 canciones. Un poco más de 100 canciones. El contexto, ¿cuál era? O sea, para ofrecerlas. Exactamente. Y de todos los géneros, ¿verdad? Exactamente. Sí, de varios géneros. Hicimos balada, ranchera, cumbia, banda, como rockcito también. ¿Qué otra se me va? Disco. Salsa. Disco. Bueno, y tan funcionó que el concepto musical Mariaches ha grabado algunas de las canciones que ustedes compusieron. Y también el super show de los Vázquez, ¿no? Así es. Así es de que este y ahora y quiero compartirles a todos ustedes que me dice Arturito, esta canción la quiero para Pepe Aguilar y me la pasó y yo la empecé a cantar. Hice con mucho gusto ese demo para enviárselo a Pepe Aguilar. No sabemos si le llegó o no, porque luego las piedras en el camino se atoran también. Es correcto. Ya no supimos qué pasó, pero pues bueno. Se hizo el intento por lo menos. Hay que dejarlo hablar porque cada vez que quiere hablar nosotros. Adelante, mi don Arturo. ¿Cómo se llama? Un nuevo tiempo para mí. Ah, un nuevo tiempo para... Mi. Mi. Un nuevo tiempo para... Es un guapango. Cuando le dije a Arturo, oye, vamos a cantar este guapango, dijo, ah, achis, achis. A ver, cántamelo tantito. Y le digo, ahí te va. Y ya se las compartí. Y dice, oye, sí, es que hacer más de 100 canciones, pues no está fácil acordarse de todas. Y luego eran canciones que hacíamos casi que de dos a tres por semana. Entonces, sí, era como mucha información la que teníamos. Entonces, hay canciones que literalmente no nos acordamos cuáles son. O sea, pero están grabadas. Exactamente. Pero fue tanto el trabajo durante un tiempo tan corto que literal nuestro cerebro desechaba información, sacaba, metíamos información, estaba lista, la que sigue, entonces no teníamos el tiempo como de guardarnos realmente o de acordarnos qué estábamos haciendo. O sea, literalmente yo grababa y ahí se quedaba y ya se me olvidaba la canción y a la que sigue y así íbamos. Bueno, pues ahorita vamos a seguir platicando con ustedes de este proceso porque cuando hacemos canciones por pedido, justamente eso sucede, ¿no? Y al final queda el registro a través de las grabaciones. Sí, claro. Por eso es que se tienen que grabar. Y lo bueno es que el señor tuvo la previsión de tener un estudio de grabación, un productor, porque José, aparte de ser compositor, también es productor. Así es. Y eso es muy importante, la producción. Así es. Así es. ¿Qué se necesita para ser productor, maestro? Pues yo creo que a rasgos generales lo más importante es conocimiento, criterio y buen gusto. Creo que de ahí parte todo. Y buena creatividad. Todas las herramientas que puedas aprender en una escuela de producción musical valen poco si tu criterio no es el adecuado, si tu gusto no es el adecuado, si tu creatividad es cero. Entonces creo que parte de ahí. De hecho hay productores que ni siquiera han estudiado, que no saben ni siquiera tocar ni un solo instrumento, pero tienen el concepto, el criterio, el buen gusto y saben dirigir equipos de trabajo y hacen producciones increíbles, sin saber nada de música. Muy cierto. Muy cierto. Pues queridos amigos, en Así la compuse vamos a escuchar con Mali este tema que es justamente de Arturo Lada y de Ranser Váez. Gracias. 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 Lágrimas lavaron todo rastro de tu tez Ahora ya no pesa tu recuerdo ni el ayer Ahora ya no arde cada herida en mi piel Hoy me he levantado en ligereza y sin dolor Dejando el pasado, perdonando al amor Ahora ya no cuesta sonreír igual que ayer Ahora se revela un camino en mi querer Y me voy, me voy buscando un nuevo tiempo para mí Donde ya no falte nada, donde no exista el sufrir Y me voy, me voy cantando mis ganas de vivir Y que ya tu voz no suene cerca de mí Música Hoy me he levantado en ligereza y sin dolor Dejando el pasado, perdonando al amor Ahora ya no cuesta sonreír igual que ayer Ahora se revela un camino en mi querer Y me voy, me voy buscando un nuevo tiempo para mí Donde ya no falte nada, donde no exista el sufrir Y me voy, me voy cantando mis ganas de vivir Y que ya tu voz no suene cerca de mí Bien, queridos amigos, pues continuamos en Así la compuse Y vamos a seguir, pues, platicando con estas dos personalidades Arturito, vamos contigo de nueces Ok Ingeniero, arquitecto, ¿por qué esa carrera? Bueno, me gustó desde pequeño, igual que la música Y es lo único que he hecho en toda mi vida, nada más Arquitectura y música Estudiaste en el IPN En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, sí Y cuéntame, ¿por qué es la única carrera que se junta con dos disciplinas diferentes, no? Que es Arquitectura e Ingeniería, aunque están muy vinculadas Sí, están vinculadas Y pues así lo, así diseñaron cuando, la carrera cuando, cuando nació el pole Tengo entendido que hoy ya las separaron Creo que ya nada más son arquitectos solos Pero a mí me tocó y a muchos compañeros ser ingenieros y arquitectos Así dice tu título, ingeniero, arquitecto Así dice el título, sí Y entonces que no te bajen de grado Pues Si eres abogado, no me bajes de grado Ya en las cepas y en las construcciones todos son iguales Eso sí es cierto Quiero compartirles a todos ustedes que pues nos conocimos en el 17 En el 17 Y el terremoto del 17, sí fue el 17, ¿no? Sí, en el 17 Pues te trajo, digo, nos trajo desgracias al país Pero a ti te trajo mucho trabajo, ¿verdad? Pues afortunadamente unos mueren para que otros vivan Así dicen las escrituras Las escrituras, sí es cierto, unos se van para que otros estén Y me acuerdo que estábamos en proceso de grabaciones y demás cosas Y Arturito, espérenme porque tengo obra y espérenme porque hacemos esto Demoliciones Sí, sí De edificios dañados De edificios dañados Pues qué bendición Y además pues tengo la fortuna de conocer a su familia Con la que pues hemos también compartido y convivido momentos importantes Ojalá y compartamos con la tuya, mi querido amigo Amén, amén, estamos en ese proceso para que puedan venir Es un poquito complicado por ser venezolano entrar ahorita a México Pero bueno, ya estamos haciendo todo Es muy complejo, ¿verdad? Necesitan visa Salir del país No, necesitan visa para entrar aquí Para entrar Y sacar la visa es un proceso complicado Entonces, vamos, lo que me toca a mí Por todo el desorden que existe Exactamente Perdón que lo diga, pero la verdad es que Pues A lo mejor no le gusta a la gente de otras naturalezas Pues es que es una realidad Pues pero tú lo estás viviendo Sí, es una realidad Tú lo palpas todos los días Este, lo que a mí me toca Lo que a mí me corresponde es traerlo como Por unión familiar Creo que se llama anti-inmigración del trámite Reunificación familiar Pero una vez que tenga mi nacionalidad Pues ya lo puedo hacer Pues deseamos que la obtengas pronto Amén, amén Y que puedas traer a tu familia Amén Bueno El joven José Báez Les voy a contar Resulta que en 2017 Conocemos a Arturo y a José Por un amigo en común nuestro Que es Oscar Erregueira Y entonces Oscarito me dice Hay un estudio de grabación Que se llama La Roca Quieres conocerlo A mí y a mi esposa Y vamos a conocer el estudio de grabación En ese momento no teníamos ninguna intención De grabar nada Nada Ok Pero Oscar dice Miren aquí está el estudio Lo conocimos Está por ahí por la calle de Montserrat ¿En qué número está? 67 Montserrat 67 Al revés 76 No, ya es disléxico 76 Sí Al revés 76 Es Montserrat 76 Lo que es el eje 10 sur Que conecta con Avenida Azteca Y el eje 10 sur Este En Coyoacán Y entonces vamos a conocer el estudio Y Oscar nos empieza a hablar de maravillas del estudio Y demás cosas Nos empieza a decir Aquí están grabando tal, 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 tal Y dice Pero tenemos especialidad también en rock Y Mali, mi hija La que acaban de escuchar Cantar Le encanta el rock Y el metal Y eso Y pues hay un amigo Que también le mandamos un saludo Mike González Que también en ese tiempo estaba trabajando en este estudio Y resulta que nos presentó parte de su material discográfico Un grupo que se llama Luzbel No, en ese momento era IAM Ah, IAM Ahora ya tiene Ahora es Ahora es cantante de Luzbel Bueno, la cuestión es de que lo conocimos Y entonces mi mujer y yo dijimos Bueno, pues a mi hija ¿Cómo la orientamos? Si le gusta el metal Y cosas de estas Pues yo creo que esto debería de ser algo interesante Pero después se nos empiezan a ocurrir una serie de cosas Y perdónenme que le esté contando un poco de mi vida Pero es como llega justamente Estos dos compositores Estos dos cantautores también A la vida de un concepto musical que se llama Mariaches Y entonces lo creamos juntos Es correcto Fue un concepto que creamos juntos en ese momento Sin saber que lo íbamos a crear Al final nos acercamos un poco más a Roca Con el objetivo de que mi hija tuviera un modelo de expresión En donde pudiera a lo mejor hacer una tarea importante Donde había alguien que entendía lo que a ella le gustaba Y al final terminamos haciendo un híbrido con la familia Mis dos hijos, su servidor Empezamos a platicar con José, con Arturo, con Mike, con Oscar Y se empezó a generar un concepto musical Les vamos a cantar al ratito dos canciones que están dentro de un disco Que se llama Que suene Mariaches Y es cuando tengo la fortuna de establecer ya vínculos profesionales con ustedes Y además pues les conviene De verdad casi nunca hago promoción de esto Porque inclusive aquí en Anesma tenemos estudio Y también se graba Pero tienen paquetes maravillosos Que se les agradece Los artistas independientes se agradecen Y tienen un productor maravilloso también como José Que se agradece Porque hay veces que tú llegas y no sabes ni por dónde caminar Por qué senderos ir Y resulta que muchas veces te estafan en el camino Muchas veces no encuentras a las personas adecuadas No te entregan con la calidad necesaria Y bueno pues yo ya me la pasé en este segmento hablando de ustedes Y no los dejé hablar nada Y vamos con la siguiente canción Que se llama Ni tontos ni ciegos ¿Te acordarás? Es correcto Sí, de ese se me acordó muy bien Esa canción Sí, claro, cómo no Y cuando me piden que la grabe Pues empiezo yo a trabajarla Y les mandaba yo como que mensajitos Oye, por aquí va bien la canción Me daban consejos Entonces me gustaría que le pongas aquí una segundita Y cosas de esas Y eso es lo que hace la producción Exactamente Pues sumar justamente Creo que la idea de producción es justamente En el caso de los productores No cerrarnos a nuestra idea Sino que siempre como escuchar de todo un poquito Y siempre nutrir el trabajo Entonces el aporte que te hiciste fue muy importante Y creo que le quedó a la canción como lo merecía Y pues quedó muy bien el trabajo ¿Les parece que la escuchamos? Claro, desde luego Pues queridos amigos En Así la compuse Vamos con esta rola Que se llama Ni tontos ni ciegos Con el pelado de México Y por supuesto La composición de Arturo Lara Y Ranser Baez Además del Doctor Jazz ¡Aplausos! 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 Espero que les haya gustado mi interpretación, muchachos! Por supuesto que sí. ¡Excelente! Así es. Le mandamos un saludo al Doctor Jazz. Alfredo Landa. Coautor también de la canción. Sí, coautor de la canción. Sí, así es. Es que les decía que se juntan y hoy es el proceso creativo así, ¿no? No es tanto que no tengas tú la inspiración o el conocimiento. Es que creo que cada compositor tiene como habilidades diferentes. O sea, de repente a alguien se le facilita más la letra, a otro se le facilita más la música. Entonces, la idea es justamente combinar ese tipo de cosas, ¿no? Y salen cosas increíbles. Así es. Oye, Arturito, vamos a regresar un poco a tus años mozos. Después de que te das cuenta que te gusta la música, ¿hubo algún detenimiento de parte de la familia que te dijeran? No, como la música, ¿no? Sí, claro, desde luego. Sí, sí, sí. Porque, pues, el rock, que fue la época que me tocó, pues estaba relacionado con el sexo, drogas y amor. ¡Arriba el vicio y la prostitución! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Si quieres le cortas mi productor. ¡Ja, ja, ja, ja! Así decían, en serio. Rock, rock, drogas y sexo. Se decía. ¡Ja, ja, ja, ja! Algo así. Pero esto venía de Estados Unidos, ¿no? Por eso aquí no éramos hips, éramos hipitecas, ¿no? Era una emulación porque, bueno, fue una explosión en esa época, los que estuvimos en esa época, lo vivimos, fue el cambio de la chaviza y la momiza, un como parteaguas entre los viejos y los jóvenes. El 68, todo eso marcó, ¿no? ¿Te tocó el movimiento del 68? Sí, totalmente, sí, me tocó. ¿Fuiste a marchar o te quedaste en casita? No, fíjate que por ir a ensayar no fui yo a la convocatoria de Tlatelolco, donde hubo la matanza. Este, me salvó. Por ir a ensayar, o sea, que le debes la vida a la música. Se la debo, sí, sí. Me encantó el rock, yo vi a los Doors en vivo aquí en México, cuando vinieron, vi a Jim Morrison. y luego vi un programa de Motow y de ahí se me hizo la idea de un estudio porque lo que vi ahí, con dos mil dólares que pidió prestado, rentó una casa y fundó Motow y pues de ahí salieron las Supremas, Steve Wonder. Aquí tenemos un rockerazo que sabe de eso. Exactamente. Mi querido Ray. Y, pues en aquella época era yo estudiambre, ¿ves? ¿Qué? Tocaba. ¿Esto qué? Estudiambre. Sí, pues. Como ven el término, ¿eh? Como ven el término. Y luego maestro. No, pues un problemón para comprar una Stratocaster, por ejemplo, ¿no? O sea, muy difícil, ¿no? Económicamente. Yo me prometí poner un estudio en cuanto pudiera y ya. Gracias a la arquitectura, pues montamos el estudio con Mike González. Un saludo para Mike. Lo aprecio mucho. Es ahorita cantante de Luzbel. Y así estamos aquí, te conocimos y siempre me ha gustado escribir. No me he dedicado al 100% por razones económicas, ¿no? Y profesionales, ¿no? Y profesionales, ¿no? Te deja más el negocio en el que estás metido, ¿no? Pues sí, pero sigo metido en la música y también por eso estoy acostumbrado a trabajar en equipo. Y me gusta trabajar en equipo y he trabajado con Ranser, con Mike, con Alfredo Landa. Oscarín. Oscar. Oscar también, sí. Tus queridos Oscarín. Y así es mi manera de trabajar. Tú ya nos hiciste el favor de grabar unas canciones. No, hombre, al contrario. Bueno, estamos agradecidos mutuamente. Oye, y supongo que tú también tienes un agradecimiento especial para este hombre, ¿no? Sí, ¿cómo no? El buen Don Artur se me atravesó en mi camino al mes y medio de haber llegado a este país y si no hubiese sido por Don Artur, pues quién sabe qué hubiese sido mi vida ahorita, ¿no? Mi camino hubiese sido totalmente diferente. Entonces, sí hay un nivel de agradecimiento grande a usted, Don Artur, por la ayuda que me dio a este chamito que llegó con más miedos y dudas que certezas. Y, pues, afortunadamente ya las cosas han cambiado y todo ha mejorado. Pero, pues, sí. Mucho agradecimiento, Don Artur, por supuesto. Y usted lo sabe. No hay por qué. Yo también agradezco. Tegues Cruzado en mi vida. Hemos hecho cosas agradables. Nos hemos divertido mucho. Así es. Hemos paseado bien. Yo contigo me he divertido de maravilla, ¿eh? Es un bohemio este hombre sensacional. Aunque no nos hemos echado bohemias muy largas, pero muchas veces me acompaña donde yo trabajo y ahí platicamos por largas horas, escuchamos y cantamos música, cosa que también te agradezco mucho. Eres un gran hombre. Además, quiero decirles que la canción que va a cantar a continuación, que se llama Enamorada, fíjense cómo sucedió este caso bien interesante. Y me gustará, yo creo que cuando la cante Malí, le voy a pedir a Malí que describa cómo fue que le hicieron esta canción a ustedes, porque fue un proceso creativo de todos. Digamos que la batuta la llevó un poco Mike por la parte del rock. Sí. Y cuando le pregunta a Malí qué quería hacer, pero pues ya lo escucharán justamente de Malí, que ella les platique antes de cantar esta canción cómo se generó este proceso creativo. Pero es la primera canción que lanza la agrupación Mariachas. Y que les cuento, o sea, la generosidad de Arturo es mucha porque necesitamos hacer el video y no teníamos lana para hacer el video, la verdad. Y le dijimos, oye Arturo, nos echas la mano, nos asociamos y dijo, aquí está. Y no hicimos uno, hicimos dos videos, ¿verdad? Que son el Mariachi y Enamorada. Cosa que te agradecemos muchísimo, que estamos en deuda contigo. Y es una canción maravillosa. ¿Cómo se les empezó a ocurrir todo ese jaleo musical que traen? Pues a ver, si recuerdas, tú nos trajiste la idea de cómo la querías. Sí, sí, claro. Y sobre eso empezamos como a estructurar un poco el arreglo y el concepto. Recuerdo que a nivel del piano, yo soy pianista, pues como que faltaba un poquito como de esa sazón latina que la canción requiere. Y pues ahí me paré yo del piano y dije, no, pues busquemos a otro. Yo no soy el indicado. Llegó Cristian, le dio un toque increíble a la canción, pero básicamente fue con la referencia. Y luego Gonzalo con las guitarras eléctricas le metió ahí como las rolas. Medio santanero. Santanero como smooth y como cosas de Santana, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Todo eso pues combinado también con la influencia un poco más bien con los elementos de mariachi, que tenemos ahí guitarra, vihuela, trompetas, cuerdas también. Entonces fue un trabajo un poquito, vamos, como con... Es una propuesta, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Y es un trabajo que se tuvo que hacer con pincita porque es muy delicado cuando son elementos tan diferentes hacer que realmente confluyan y que sea una propuesta realmente asertiva. Es muy delicado hacer una fusión como la que se hizo con mariachi, definitivamente. Y ni hablar de Ángel, que Ángel es un heavy metal con mariachi. Eso estuvo denso de hacer, pero creo que se logró un resultado bonito con esa canción. Yo quedé muy contento. Pues yo con toda la producción quedé muy satisfecho. Inclusive se inscribió al Grammy ese proyecto. Así es. Pero pues por ser una banda de primera incursión en estos temas a veces no es fácil. Es complicado poder penetrar en un certamen tan prestigiado y que tú llegues así como no o no y digan, oye, espérate, ¿no? Los mismos productores, y aquí yo lo digo con todas sus palabras, hay también muchas situaciones que no son tan fáciles de brincar en certámenes internacionales de esa naturaleza. Pero ahí estuvo mariachis, ahí estuvo esta producción que pues nos debemos de sentir yo creo que todos orgullosos, definitivamente. Desde luego que sí, claro. Y pues para que Mali les platique un poquito acerca de cómo se construyó Enamorada, de dónde salió el tema principal, fue una canción a pedido. Sí. A pedido. May González. Y tú, naturalmente, Ranzer. Y yo sí metí mi manota ahí con la cuestión mariachera, porque yo le decía, yo quiero que esté el mariachi implícito en algo tan, pero tan complejo. Ya la oirás, Ra, y a ti que te gusta mucho el rock y que... Bueno, también mi querido Charlie, que es un experto en la música también. Creo que todos los que estamos aquí, este conjunto de personas que hacemos así la compuse, tenemos, pues, perdón que lo diga, pero sí hay conocimiento de este lado, ¿no? Y apreciamos cuando las cosas están bien hechas y cuando no están tan bien, pues, les decimos, síguele echando ganas. Ojalá y no me digan así, mis queridos compañeros. Pues, vamos a dejar a Mali para que nos platique un poquito de esta canción que lleva por título Enamorada, del concepto musical mariachis, de estos grandes compositores. Arturo Lara, Ranzer Baez, Doctor Jazz y Mike González. Venga, muchachos. Enamorada es una canción que nació a partir de una idea, la idea de la muerte enamorada de la vida. Esta canción fue escrita especialmente para mí gracias a que yo platiqué con Mike y dentro de lo que platiqué me dijo que le describiera un poco acerca de mi forma de ser y a partir de esa descripción que yo le di, nació esta canción enamorada. Para todos aquellos que tienen un amor imposible, esto dice así. Soy quien entre las zonas se hace estéril. Hastais Después Ya Presidos Con Escribo día y noche Estas coplas de amor Para entregártelas en el corazón Enamorada del amor Me resigno a esta soledad Y el silencio de tocarte jamás Porque te llevo a esta oscuridad Oh, 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 oh Siempre he soñado Con tocarte cada día Apareces en mi vida Mirándome Esperando y soñando Añorando las caricias Que un día quise darte Enamorado a la vida Temerosa de no volverte a ver Escribo día y noche Estas coplas de amor Para entregártelas en el corazón Enamorada del amor Me resigno a esta soledad Y el silencio de tocarte jamás Porque te llevo a esta oscuridad Y el silencio de tocarte jamás Porque te llevo a esta oscuridad ¿Qué tal? Espero que les haya gustado La verdad este tema lo hemos presentado Por aquí y por allá Y siempre ha sido del gusto de la gente Y dicen ¿Cómo hicieron esta fusión? Pues aquí estamos parte del equipo Es correcto Que logró esta fusión Es correcto Justamente el concepto musical mariachis Nace de una necesidad que yo tenía De promover la música con mariachi Pero con géneros más contemporáneos Más actuales Y se está logrando Eso creo Bien queridos amigos Vamos a platicar más De estos muchachos Sobre todo el que tiene la juventud acumulada Te da risa Arturín Artur tú siendo del estado de Hidalgo Los huapangos pues los has estado escribiendo Pero al principio como que no se te da Escribir el huapango así como De tu tierra natal ¿no? No natal El huapango es de la huasteca De la huasteca pero pues eres hidalguense Soy hidalguense Y la escuchaba porque mi padre tocaba huapango Por eso conozco el huapango Sí Desde luego Siempre hubo guitarras en mi casa Siempre lo vi tocar Y siempre me gustó la música Y sí escuché muchos huapangos efectivamente Fíjate que aquí el equipo Acaba de ir a un estudio de grabación bien importante Y nos mostraron unas fotografías donde hay cientos de teclados Y cientos de guitarras y cientos de aparatos Y tú tienes un estudio muy bien montado Y también tienes pues piano Tienes una bataca ahí adentro Y tienes una guitarra que le gusta mucho a mi hijo No sé si es Gibson o qué es este O Tulira o Ah la Taylor Ah es una Taylor Es una Taylor Y qué tal Cuánto cuestan los instrumentos maestro Es a Taylor O sea alrededor de unos 50 o 60 Nada más Más o menos Así es Y la tienes bien protegidita Sí la cuido más que a mi mujer No me hagas reír Y este ¿Qué más has invertido? ¿Has comprado bajos también? Sí Fender 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 Sí Este Stratocaster Guitarra Fender Por ahí tenemos una Y el piano que está en el estudio Que este Es herencia de quién O eso Porque es un piano vertical Vertical Y suena muy bonito Está muy padre Este Lo compré en Sala Chopin Ah ya estoy diciendo No importa No te preocupes Ahorita le decimos a Sala Chopin Que se caiga con nada Y entonces ahí lo compraste En Sala Chopin ¿Cuánto cuesta un piano de eso? Mira yo Esa fue una edición especial Muy económica Mucho muy económica A mí me costó 20 mil pesos No evo Ah no manches Sí Pero fue una edición A mí me explicaron Que fue una edición especial No sé por qué Pero ¿Hace cuánto tiempo Compraste el piano? Tendrá unos 10, 12 años No Pues si estuvo regalado Sí Porque yo te quiero decir Que mi hijo Tony Compró un piano Yamaha Electrónico Y le costó 45 Sí ¿Y hace cuántos años De eso Sánchez? Como unos 5 o 6 años Entonces no Estuvo regaladísimo Y suena muy bonito Este piano Pues por eso lo compré Porque estuvo barato Oiga tú Mi querido José ¿Te has ido haciendo También de tus herramientas De producción? Sí También tengo Mi home studio El año pasado Ya construí como Mi cabina Ya con toda la parte De los paneles En el techo En las paredes También Entonces también Tengo mi equipo Platícale un poco A la gente Cómo es el hacer Una producción En tu propio lugar ¿No? En tu home studio Como dices tú Pues bueno Básicamente comienzo Como con la idea Justamente Así como hicimos Con mariachis Como que es Armar el concepto Afortunadamente Ahorita hay muchos Músicos que tienen Sus propios estudios Entonces no necesitamos De tener Un estudio súper grande Y con todas las herramientas Para poder hacer Producción importante Simplemente contactamos Al músico adecuado Mira tengo esta canción Te envío No sé A un baterista Por ejemplo Te envío la batería En midi Como la quiero Como quiero el arreglo Tú escúchalo Replícalo Grábalo Y me regresas Los tracks Ya con tu batería Acústica grabada Perfecto Y sobre eso Pues voy armando Y así Bajistas Así Guitarristas Así Trompetistas Así Cualquiera Entonces Ahorita la tecnología Nos ha ayudado mucho A poder agilizar Y economizar Las producciones En ese sentido Y pues bueno Mi estudio es pequeño Lo tengo en una habitación Pero me apoyo De ese tipo De músicos Y de ese tipo De tecnología Entonces Hacemos la chamba Sin embargo Cuando te echa un grito Arturín Te dice Hay que ir a grabar Allá A la roca Te lanzas ¿No? Sí Claro Por supuesto Aunque ya todo Hoy es muy diferente Que antes De hecho Ya no se necesita Tanto estar presencialmente Porque yo me imagino Que podrías hacerle Toda la sesión Y se la mandas Y se la mandas a Oscar Es correcto Y ya nada más Si tú quieres verificar algo Pues lo Es correcto Lo verificas Lo cambias Es correcto De hecho También trabajo Con un ingeniero En España Y literal Nos conectamos con Zoom Hacemos correcciones De mezcla Y no tengo que ir a España No tiene que venir No tenemos que ver Entonces Sí La tecnología Ha ayudado mucho Definitivamente Pues qué padre Mi querido Lancer Pues ahora vamos A platicar De una rola Que a mí me gustó mucho Cuando la oí Por primera vez Y que empecé A preguntar Bueno A quién se le ocurrió esto Como artista O No necesariamente Como artista Cualquier persona Que de repente Conoce a alguien Hacen una buena Un buen click Pero cada quien Tiene su vida Por otros lares Te encuentras En un punto En donde Se tenían que reunir Quizás Y pues La canción Se llama Desnuda Ahí de entrada Suena Interesante El título El título Y pues empieza A contar una canción Digo A contar una historia En una canción En donde pues es Un amor pasional De un solo momento Y después Arrivederci ¿Cómo se les ocurrió Hacer esto Muchachos? Esa letra La hizo Mike Yo sé que la hizo Mike Pero pues todo Todo mundo Trabaja justamente En esta En esta tarea Teníamos Hemos tenido A varios compositores Y hoy es muy Cotidiano Esto de decir A ver Varias cabezas Piensan mejor Que una Claro Y generan Buenas ideas Y generan Situaciones O circunstancias Que le dan al proyecto Lo que necesitan Claro Cosa que no sucedía Hace mucho tiempo Aunque insisto Siempre ha sucedido Desde Épocas Inmemoriales Pero Hoy es mucho más Vigente este asunto Y entonces Desnúdame De hecho Pues tú te avientas Todo el arreglo musical Así es Te avientas Todo ese arreglo musical Y yo recuerdo Que te decía Quiero Como una guitarra eléctrica Pero que sea El mariachi Lo más representativo En esa canción Básicamente Como que me dejé llevar Por lo que la canción Me iba diciendo O sea Había sí Una indicación Clara Pero La misma canción Como la canción es buena Y eso es la ventaja De cuando una canción es buena Literal la canción Te va diciendo Todo lo que tienes que hacer Cuando conectas Con la canción Es como simplemente Escucharla y obedecer O sea Es nuestra labor Cuando logras Ese nivel de conexión Con una canción buena Simplemente fluye Y eso fue lo que me pasó Con la canción O sea No hubo una A ver No hubo como Una estrategia Creativa De producción detrás Simplemente fue sentir La canción Y la canción Solita me iba diciendo Aquí mete la batería Aquí mete estas cuerdas Aquí mete estas trompetas De esta manera O este arreglo Sé que suena muy místico El asunto Pero cuando conectas A nivel emocional O sensorial Con una canción Literalmente la canción Te dice todo lo que Tienes que hacer Y tu labor es obedecer Con esa canción Me pasó exactamente eso O sea yo simplemente Fluí 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 Y ya Exactamente Pues y quiero confesarles También algo bien interesante El mariachi Es un conjunto musical Que tiene instrumentos mestizos Que son el guitarrón Y la vigüela No son instrumentos Tan temperados Como una guitarra Como una trompeta Como un violín Entonces a mí Se me pasó el detalle De decirle a Ranser Que algunos sostenidos Y algunos bemoles No son muy cómodos Para este tipo de instrumentos Sobre todo la vigüela Y entonces Ya en la grabación Contratamos a Buenos músicos Sí, claro Ganadores de Grammy Por ejemplo Javier Carrillo A quien le mando Un saludo Importantísimo Y cuando lo veo A Javier Le digo Javier, ¿cómo estás? Nos damos un abrazo Y eso Y cuando sale de la grabación Salió así sudando Y dijo Esto está muy padre Pero está muy difícil Y yo dije Pero si yo no lo oigo Tan difícil He escuchado Otras cosas más complicadas Pero cuando veo la estructura No le avisé nunca A Ranser Que había tonalidades Que teníamos que evitar Y pues bueno También en mi inexperiencia Trabajando para mariachi Y para ese tipo de instrumentos Pues tampoco Pues lo sabía Este Pero sí fue Algo bien curioso Este Me llevé mi regaño De buena manera No, no, pero no fue regaño No, exacto Lo digo En modo de chiste Pero sí fue como Wow Porque fueron muchas canciones Creo que la mitad del disco La mitad de las canciones Fueron en sostenidos Y en bemoles No fue una Y yo veía en las partituras Otra vez Y esta canción Otra vez Y en re bemol En mi bemol En sol bemol Y sí Estaban un poquito Como que Pero pues bueno Son músicos de primer nivel Y literalmente La sacaban A la segunda pasada Sí, a la segunda O sea, le daban una vuelta Y luego a la segunda pasada Y bueno También les voy a decir Hay estrategias ahí También de sonido Como por ejemplo El Melodyne Que sí le tuvimos que aplicar Alguna vez a la cuerda Porque no manches Hubo una que sí Estaba muy complicada O sea Para la gente Que de repente Dice que los que nos dedicamos A la música Es un hobby Que si hacemos algo Que verdaderamente Sea un trabajo Yo los invito A aprender a leer Y a que sepan Descubrir todo Lo que tiene La música De manera Interna Que no se ve Y como dato curioso De ese disco Yo literalmente Me estudié los arreglos De Maestro Carrillo Sin saber Para hacer ese disco O sea Para mí fue una sorpresa Que él llegara Ahí Y a grabar los arreglos Porque literal Me estudié Lo de Pepe Aguilar Algunas cosas que él hizo También para No sé si fue para Juan Gabriel No sé si trabajó Con Juan Gabriel Sí, exacto Para todo el mundo Ha ganado Grammys Como músico Sé que Básicamente me estudié Sus arreglos Ahora sí que sin saber Para hacer los arreglos De mariache Y la sorpresa era Que se llegó Y lo grabó Entonces para mí Fue como que Guau Qué cosa tan Tan padre Pues sí Pues queridos amigos Vamos a escuchar La canción que se llama Desnúdame Desnúdame Hasta me puse nervioso Porque está mi mujer Y entonces no le gusta Que desnude a nadie más Sí, señores Vamos a escuchar esto Que se llama Desnúdame Con el pelado de México Desnúdame Solo me queda un recuerdo Despoja mi cuerpo En silencio De cara a caricia Suspiro que ronda Mi cuerpo Esperándole Hasta el amanecer Hasta el amanecer Perdóname Si esta noche Te hago Rende Estos brazos Que quieren querer De esta alma Que ansía Beber De tus sueños Tus manos Tu aliento Que me quema La piel Que me quema La piel Como le pido A este corazón Que suelte más Lo que no quiere Soltar Como le digo A este amor Que muera Sabiendo Que no Desea acabar Como te digo A ti Perdóname Porque no Te quise Usar Pero acabando Esta noche No podré Ver Verte Jamás No podré Verte Jamás No podré Verte Jamás Como le pido A este corazón Que suelte ya Lo que no quiere Soltar Como le pido A este amor Que muera Sabiendo Que no Desea acabar Como te digo A ti Perdóname Porque no Te quise Usar Pero acabando Esta noche No podré Verte Jamás No podré Verte Jamás Verte Verte Jamás Jamás Verte Jamás Verte Jamás Verte Verte Jamás Verte Jamás Verte Jamás Verte Jamás Jamás Verte Jamás Verte Jamás Verte Bien, queridos amigos, pues estamos ya despidiéndonos prácticamente de todos ustedes. Quiero agradecerle a Arturo Lara, a Ranser Vice que vino a este estudio también. Sé que tienes muchísimas actividades, muchas cosas. Y tú también, Arturo, sé que eres un hombre muy ocupado y que se te hagan un buen día. Si hayan dado tiempo para venir aquí, es algo que les agradezco. Algo que le quieran decir, pues, al público que sigue este programa. Sobre todo, hay muchas personas que quieren componer y que desean y que desearían estar aquí. Y nos han escrito y a todos les vamos a dar cabida, si nos lo permite, a Nesva Networks. Algo que quieran compartir. Pues, la composición es un ejercicio que se tiene que hacer a diario. O sea, escribir a diario. O sea, puede parecer un poquito complicado el hecho de que no nos sale a la primera, de que no nos gusta. Pero es un músculo que hay que entrenar. Y a medida que más lo hagas, te van saliendo cosas mejores. Te vas a sentir un poco más seguro de lo que estás haciendo. Y es no dejar, no quitar el dedo del renglón, buscar oportunidades, tocar puertas. Afortunadamente, ahorita hay muchos como talleres o cursos para compositores en donde además de aprender, te puedes relacionar con mucha gente que está en el mismo camino que tú. Y hacer equipo y avanzar y encontrar tu camino por ahí. Entonces, creo que puede ser como una buena opción, si estás empezando en el mundo de la composición, meterte en ese tipo de talleres y de cursos y darle. Y a ver qué sale por ahí. Así es. Arturito. Pues, quien tenga el deseo, que lo siga, que lo siga hasta el final. Y siempre se logra algo. Cuando menos satisfacción, mucha satisfacción. Así es. Te nace la satisfacción de ver lo que has logrado, ¿no? Pues, sí, quisiera más, pero pues sigo luchando hasta que el cuerpo aguante. No hay que abandonar la tarea. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes que siguen el programa Así la Compuse. Hoy tuvimos a estas dos personalidades aquí en Anesma Networks y yo los invito para que nos sigan cotidianamente a través de la plataforma justamente de Anesma y también, por supuesto, pues, por nuestras redes sociales, YouTube. Estamos en esta plataforma. Dele me gusta. Esté con nosotros. Suscríbase. Dele a la campanita para que todos ustedes puedan ver los contenidos que hacemos aquí y en todo lo que sale de Anesma. Muchas gracias. Facebook también. Instagram. TikTok. Ahí estamos en todas las plataformas. Gracias, muchachos. ¿Cómo te encontramos en Facebook? José Ranciero Baez en todas las redes sociales. Y encontramos La Roca Estudio de Grabación. La Roca Producciones. Así es. La Roca Producciones en Facebook. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Pórtese mal. Cuídense bien. Sean muy felices. Nos vemos la próxima semana en Así la Compuse. Gracias. 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 Gracias.